Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Futurama Mundos del Mañana Más misiones en Nueva Nueva York, quiero saber como continúa esta historia Con la Corvo Challenge, si quiero el Dragon Ship, tendré que eliminar a 30 Red Moors Y promocionar a Titanium Sankers Midi y a Ginecar Adriana al Ranking 3 Lo de Titanium lo veo fácil y bien, está a nivel 20 Le puedo entregar todos estos petachips Para que de momento sea nivel 24 25 y me gaste 36.000 ya billetacos al nivel 26 Al 27, 46.000 28, 51.000 Otros 5.600 puntos para llegar hasta el 29 Y luego, para el 30 necesitaría 6.100 puntos Y ojo que vamos a pasar de los 70.000 billetacos ¡Oh, lo rozo! Ahí está, 70.032 Pues el Titanium es nivel 30 3.850 de vida, 414 de ataque, 83 de defensa, 32 de rapidez Como capitán Le puedo promocionar ¡Sí! Tengo 40 esencias de Titanium Sankers El Missport 29.304 billetacos más Su nuevo máximo universalidad de 60 Y la nueva pasividad habilidad Rise Morate Pues he cumplido una parte de esa misión Pero lo demás Lo de llevar a Ginecar Adriana al Ranking 3 Lo veo más complicado De momento está el 10 Y para promocionar las 10 esencias de Ginecar Adriana 3.096 billetacos Y la puedo llegar a algún nivel Solo me quedan 76.000 billetacos Nivel 13 15 No, la voy a dejar en el 15 Con 9.184 billetacos 1.374 de vida 150 de ataque, 43 de defensa, 17 de rapidez Y la Frolic in the Water como acción desbloqueada Algo es algo Porque no creo que llegue a esta misión Así que Me pongo a recoger estos billetacos Y veo tres admiraciones Con las que hacer más misiones Ginecar Adriana y Ligola En este diálogo se lanza Water Need for Rising Parte 3 Necesito a Ginecar Adriana, profesor y a vender Pero antes Otra misión de Ender Man Profesor macho Tengo entendido que regenta la empresa terrestre Absurda del todo ¿A que sí? Absurda Los clientes que confían en que entreguemos a tiempo sus paquetes No nos consideran absurdos Absurdo es tu color de piel Y decepcionante quizá Pero no absurda la empresa Vale Siendo una empresa regentada por un hombre Requiere una completa reorganización Con mujeres al mando, ¿verdad? Te propongo un trato Si te libras de Fiber Cambiamos las cortinas Misión femenina de Ender de pura cepa 3 Haz que Ender de profesor se enfrenten verbalmente Y también necesito a Ender Y otra admiración por la parte derecha En este caso de Fry Pero no la puedo ya utilizar Porque es de gastar dólares Pues entonces Gine Caladriel ¡Oh! La necesito subir al nivel 16 Estaba al 15 Bueno, pues esto es Terachip 1900 puntos 2604 billetacos Y se desbloquea la acción Skynidip Pues vamos allá Con esa misión De 10 horas También el profesor Pine for Hexagons Que es querer hexagonos ¡Un minutito! Mejor No me lo esperaba Pero un minutito se va a pasar volando Sintiéndose poligónico ¡Bender! ¿Qué ocurre contigo? ¿Seis horas flip with the ladies? Y me faltaría Irme Hacia el cuartel general Donde poner A otros personajes A hacer misiones Para seguir subiendo el nivel De los edificios En este caso Fuera de este mundo Con repartidores Con uno, vale Pues ahora Así Varias misiones Después de terminar En el cuartel general Veo que el profesor Completa su parte De la misión Water Nymphor Rising Parte 3 Y entonces Le necesito Para Que se enfrente verbalmente A Ender ¡Cuatro horas! Bien Y a Ender Para que se esconda Uy, si la tengo haciendo otras cosas Bueno Pues venga Con paciencia Voy a ver Si recojo nuevamente Dinero Tengo que recuperarme A ver si llego a las 100.000 billetacos Ginecaladriel Acaba por aquí Su parte de misión Me queda otra parte A ver si después De recoger aquí Pues va a ser que no Es el progreso De la misión De Ender Me falta ahí Bender Ginecaladriel La una hora 47 todavía Para completar misión Y entonces Bender se esconderá Durante dos horitas Uy, que bien Justito, justito Mientras tanto Vamos allá Ahora Hacia el cuartel general En el que podré Encontrarme Misiones terminadas Como Fuera de este mundo De la embajada Omicroniana La recompensa Un artefacto 195 monedas Es la embajada Que más deprisa va Otra misión Mar de luz Dos pedachis 195 monedas Uy, que rápido Se acerca el nivel 7 Vamos con la resolución Continua Del cuartel general Ahí me encontraré 1650 billetas Con 180 monedas Y Con la siguiente misión Llegará el nivel 6 Responsabilidad Del gobierno Un artefacto De tres estrellas 180 monedas Por fin Nivel 6 En el cuartel general Se desbloquea el cartel Las caderas anchas Y el cartel Propagandístico Del orden democrático De planetas Uno Las misiones Una más De la embajada Marciana 360 monedas Y creo que también Va a llegar al nivel 6 Con grandes jugadores Donde la recompensa Ha sido 1650 billetas Con 180 monedas Pues va a ser Que no llegue al nivel 6 Habrá que esperar Un poquito 1200 monedas Para recoger A Inetwon Vamos a seguir subiendo Estos edificios De nivel Con más misiones De 5 horitas Porque pasan Del nivel 20 A ver Que me encuentro En Nueva Nueva York Con estas misiones Terminadas Enden Y el profesor Exijo Que coloque Más mujeres En puestos De responsabilidad De la empresa Mi nave La capitanea Una mujer ¿Qué más quieres? Exijo Que la tripulación Esté compuestas Solo por hombres Bajo su mando Van a flipar Ya es así Hombre La tripulación Es enteramente masculina Que no te enteras Habéis luchado bien Pero no teníais Nada que hacer Contra la ira Feminenden De pura cepa Parte 3 Terminada Incluso habrá Una cuarta misión Pero también Se acaba por aquí Ligolai Ginecaladriel La misión Water Nympho Rising Parte 3 Magnífico Acudo hacia El cuartel general Necesitaba 1200 monedas Vamos con los poderes De emergencia Del cuartel general Del top Dos petachis 180 monedas Bien Avanzamos ya Acerca Del nivel 7 La siguiente misión También del cuartel general Del top 1650 billetas Con 180 monedas Ahora toca La bola terrestre oscura De la embajada Omicroniana Un artefacto Tres estrellas Y 195 monedas Hola Acerca en este Embajada Nivel 7 Con la telepatía Extraterrestre Se puede completar 80 inotornos 195 monedas Ey Por Una Rayita Que puede ser Jefes de sala Embajada Marciana Recompensa De 2 petachis Y 180 Monedacas Ahora sí Nivel 6 Para esta embajada Marciana Se desbloquea El salón Won Guay Y ojo en el cielo Para traer Como recompensa Los 2 petachis Y las 180 Monedas Muy bien A ver cuánto Acumulo ya 7485 Me faltan 15 monedas Y conseguiré A Inez Won Pues va a ser Que tengo que Comenzar Más misiones En Este cuartel General Aunque antes Hay más misiones Por la ciudad Y a ver Qué personajes Necesito Endenden Humanos Humanos terrícolas Dado que maltratáis Al género femenino Considero Vuestro planeta Indigno De seguir existiendo Ya habéis invadido La tierra Pero no la destruyáis ¿Cómo? La invasión Ha sido cosa De los omicronianos Las omicronianas Se ocuparán De la destrucción Ah Es que eres una chica Las omicronianas Lo destruirán Todo dos veces Feminen Endenden De pura cepa Parte 4 Endenden Coja Lo que quiera Seis horas Y allí estará Hermes Quedará un corcillo Sobreacoso 4 horas Y bueno Por aquí Tengo el Un atuendo Para el profesor Es el profesor Desnudo Necesito 150.000 monedas Y estas toallas De playa Que se consiguen En la misión Sobre exposición Dentro De Decapot 10 Mira, mira, mira Necesitaré seguramente A Zoiver Combustible por nodo 1 Pues no necesito a nadie Pero el nivel recomendado Es de 35 Tengo Dos 40 Son 39 Dos 38 No debo de sufrir Para ganar aquí Comienzo misión Con la Planet Express Lanzándome al espacio Pues aquí sí que va a haber Bastante combustible Que gastar Eso sí Por el camino Se recogerán Hipnotonos Y cajas La primera lucha A la que me enfrentaré Será con estos Decapodianos Que parece que aguantan bastante Bueno, con que tengamos Esta lucha Como ejemplo Luego las demás Que las iré saltando En el vídeo Vamos, vamos Que quedan 3 guerreros Decapodianos Y quitan bastante Ojito Algunos hasta 700 A mis personajes Las pueden estar pasando Canutas Sobre todo en la primera lucha En que no tengo Prácticamente Posibilidades De hacer Las habilidades Especiales Me encuentro Por el camino Con un diálogo Elijo A Amy One Y nos vamos allá Dice que he aterrizado En una playa nudista Más famosa La de Decapodianos Es hora de desnudarse Y descansar Yupi O no Yupi Hace mucho calor ¿Dónde está el protector solar Hombre? Pues no lo sabemos Venga A formar luchas Y a recoger Todo lo que me encuentre Por el camino Hasta que llegue A Decapodianos Recta final Recojo Ese Decapod Cargo Drop Llego a Tro Diálogo En este caso Castillo de Arena Abandonado Elijo A Amy One Te encuentras Con un castillo de arena gigante Parece abandonado Echáramos un vistazo No Pasaremos de él Decides no entrar Se te salta una lágrima ¿Te ha entrado arena en el ojo? ¿O lloras porque sí? Pues no lo sé Llegamos a esa final En Decapodiez Donde me enfrentaré A los Decapodianos Y al emperador Decapodiano Vamos a darle cañita brava Con las super habilidades Tengo los 5 personajes Pero algunos están sufriendo bastante daño Bien Es un 5 para 3 Cuidado que ya son 4 para 3 al perder a Amy One Menos mal que Yanuka Zombie Tiene toda la vida Ahí viene 800 Le ha quitado Ahora amigo Waterfall 700 a Yanuka Bien 4 para 2 Todavía le queda ese un golpecito Puedo perder a Waterfall Y me enfrento ya solamente contra el emperador Cuidado que tiene bastante vida ¡Bien! Ya no va a poder atacarme Lo destrozo ¡Victoria! Sobre exposición al 28% Y recibo esa recompensa Una toallita de playa Que era el objetivo A encontrar para la colección del profesor Sin ropa ninguna Y fíjate Si solo me han dado una Y necesito 12 Pues habrá que hacerlo Más tranquilamente Cuando tenga mucho más combustible Después pierna mutante Y Fry Son los que van a ir a por los polvos de talco Pero claro A 8 horas Telita Y en cuanto A las gafas Las recogemos de 2 edificios Y el bronceador De la Bárbara Y Amy Wong Nada más Si da menos que a 2 horitas Llega el momento De recoger la recompensa De las misiones En el cuartel General Golo Vamos allá Con el sufragio político Del cuartel general Del DOP Donde recibo 80 inotornos Y 195 monedas Ya con estas monedas Tengo nuevo personaje Nueva Nueva York Esa guerra de guerrillas También de este cuartel Es un artefacto De 3 estrellas Y 195 monedas Nivel 6 y medio ya Vamos allá Contando cartas De la embajada marciana Es otro artefacto De 3 estrellas 195 monedas El planeta rojo Que como recompensa Que como recompensa Tiene 360 monedas Y nivel 6 y medio Bien Bola terrestre oscura Para la embajada Omicroniana Un artefacto de 3 estrellas Un artefacto de 3 estrellas 195 monedas Y se llega Al nivel 7 Donde Se desbloquea La clínica Veterinaria Omicroniana Y el machacas Esos Que chulo Que chulo se machacas Esos Y el nombre Formas de vida Basadas En su Entorno Dos petachis 195 monedas Y ya están Terminadas Estas misiones Ojito A la tienda Después de recoger Todas estas monedas Aunque Hay más misiones Por realizar Me voy a marchar A Completar Ese Precio Inetwon 7500 monedas Tengo 8800 No se si esperar A los niveles 10 Nah Venga Me compro Enetwon Que no la tengo Perfecto Bienvenida A Nueva Nueva York Incluso Una decepción Para mi Piensen Como se sienten Sus verdad De los paddles Bienvenida A bordo Madre De Amy Won Cuando complete Esta el libro De pegatinas Son Otras 50 Pichas Pero Por completar Esta zona 25 pizzas De recompensa Que sumadas A las 218 Que tenía Son 243 Me van a venir Genial Y que las guardaré Para conseguir A ese demoníaco Vuelta 250 porciones De piso Y tengo 243 Es un buen momento Para dejarlo aquí Esperando Que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Porque sigo Jugando Investigando Y disfrutando De Futurama Mundos Del mañana Hasta luego Hasta luego θη Seguere